Noticias a tiempo punto net ...penalmente toda persona que haya tenido conocimiento de los hechos y no haya denunciado los hechos cualquier persona que haya facilitado los medios, casa, vehículo, etc. para que él cometiera los supuestos abusos sexuales también pueden ser perseguidos aquellas personas que hayan ocultado toda esta situación recuerda que según nuestro código procesal penal, según el código del menor, hay un deber de denunciar tanto de autoridades, de psicólogos, de personas que conozcan de cualquier tipo de agresión sexual contra un menor eso es gravísimo, eso está tipificado en lo que el código del menor habla como abuso psicológico y abuso sexual hay que entender que no necesariamente para una persona haber sido abusada sexualmente ...se necesita o se requiere penetración puede haber abuso sexual con insinuaciones, con toques, etc. puede ser perseguida penalmente toda persona que haya tenido conocimiento de los hechos y no haya denunciado los hechos Síguenos en nuestro canal de YouTube, noticiasatiempo.net